Videoblog número 72 hablando sobre mejorar propuestas comerciales. Negocios en digital 1025. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un viernes más, por fin viernes, como decimos a veces, ¿no? Luego de una semana intensa, viernes 26 de agosto. Ya saben, los viernes hablamos del videoblog de Katia, es decir, Katia Mansu, servidora. Pues les cuento, les comparto las experiencias, anécdotas, aprendizajes que tenemos en el día a día dentro de la agencia. Bueno, ya saben, siempre, siempre, siempre hacerles la cordial invitación a que sí, el ambiente de negocios ha cambiado, ¿no? Y a veces ya tener esas reuniones comerciales, el acercarse a nuevos potenciales clientes como antes lo hacíamos, antes de pandemia, ha cambiado completamente. De hecho, en el episodio del podcast de esta semana, no del podcast, sino de uno de los post que vamos a sacar, hablamos sobre esta temática con estadísticas incluso, ¿no? Entonces, si es que esto ha cambiado, obviamente la generación de potenciales clientes, generar negocio con nuevos clientes, resulta cada vez más complicado, ¿no? Esto es lo que nosotros ayudamos a que los profesionales adquieran nuevas habilidades para generar esa confianza, tener la posibilidad de manera inteligente, de manera honesta, de ir creando nuevas conversaciones, ¿no? En la cual tú puedas acercarte a profesionales, tomadores de decisiones como CEOs, gerentes de ventas, de marketing, en fin, para que, de recursos humanos, de adquisiciones, en fin, lo que sea, para que tú puedas generar esa confianza, hacerte, pues, digamos, una autoridad dentro de tu sector y, pues, crear negocios nuevos, ¿no? Esto es lo que nosotros enseñamos en Lead for Sales, es nuestra mentoría top de y completa e integral que a lo largo de 10 intensas semanas les acompañamos en este proceso. Así que, echarle un vistazo a katiaman.com slash mentorías. Bueno, dentro del videoblog de Katia, hemos estado trabajando esta semana sobre las propuestas comerciales y es que ha sido un reto, es un reto en realidad ir mejorando esa propuesta comercial. Siempre tenemos, yo tengo como varias versiones, la primera versión, luego, ah, podemos mejorar en esta segunda versión. Ah, no, pero es que nos falta aquello. Y aún así, yo creo que todo es perfectible y todo es mejorable, ¿no? Entonces, me encantó mucho, bueno, y parte de este proceso de mejora continuo es estarse capacitando constantemente, descubriendo nuevas técnicas, estudios y todo. Y bueno, parte, de hecho, ya les dejo en las referencias del podcast parte de las cosas que hemos ya hablado y es como, por ejemplo, cómo plasmar estos siete elementos exitosos para contar historias como lo hace Disney, ¿no? Que era, pues, si ustedes no se olvidan, fue pues el personaje que tiene un problema, que tiene un guía, que le ayuda, que le propone un plan, que ejecute esa acción para evitar el fracaso y conseguir el éxito. ¿Cómo lo puedes plasmar en una propuesta? Cómo a través de esa propuesta también tienes un proceso fijo en el cual primero tienes que informar, luego tienes que generar confianza, luego tienes que provocar emociones, porque sólo así las emociones son las que provocan las acciones, ¿no? Y adicional, tomar en cuenta que me he pasado escuchando algunos vídeos de TEDx, de hecho, voy a sacar un episodio del podcast hablando un poco más sobre la economía conductual que me ha parecido interesante, tomando en cuenta también la psicología de los precios, tanto en estrategias, ¿sí? Como, por ejemplo, y que también voy a hablar en algún otro episodio del podcast sobre el hermano feo y la estrategia que ya hemos hablado, también les dije en las notas del podcast, el bueno, el malo y el feo, ¿sí? Que incluso es una película, ¿no? Pero que nos ayuda y va muy de la mano con esta economía conductual que está basada en muchos, digamos, experimentos y cómo, en realidad, nuestra visión, pues, nos juega, nos juega, que es, digamos, la que más desarrollamos, nos hace cometer errores, errores que viene así, o sea, y los hacemos repetidamente. El utilizar esto, es decir, cómo los seres humanos actuamos, cómo nos conducimos en diferentes escenarios, con diferentes propuestas, cuando hacemos diferentes comparativas, esto es también lo que nosotros estamos planteando o mejorando dentro de nuestras propuestas, aplicando diferentes de estas estrategias para probar, ¿sí? Para probar cómo nos va. Esto es básicamente lo que hemos trabajado en esta semana, adicional del monitoreo del networking en LinkedIn, optimización de las campañas, los KPIs que hacemos siempre cada semana y, como digo, cada semana es un reto. Dentro de las entrevistas del video podcast, hemos conversado con tres maravillosos profesionales. El uno es un español, Pedro Carrillo. Él es, pues, CEO de Genius, que es una plataforma muy interesante, ¿no? Y con él hablamos sobre cómo hacer niños emprendedores. Él está lanzando esta propuesta que me pareció súper, súper interesante. Luego hablamos con el doctor Alfonso Ríos, empresario y catedrático mexicano. Hablamos con él sobre la tecnología, técnica, perdón, tecnología educativa de constructiva, disruptiva, que parecía un trabalenguas, pero en realidad un hombre muy experimentado de la cátedra, pero también, pues, empresario. Y así que esto es lo bonito, ¿no? No solo quedarse en la cátedra, sino aplicarlo a nivel empresarial y muy, muy importante todo lo que él nos comentó. Así que les invito a que escuchen esta entrevista. Luego está, hablamos con Edgar Varela. Él es autor de libros mexicano. Con él hablamos sobre cómo ser un gerente sin estudios. Ahí nos dio algunos de los insights que encontraremos en su libro. Así que muy, muy interesante. Muy recomendadas estas entrevistas. Así que sin más, espero que, pues, puedan hacer los deberes. Vayan reinventándose sobre lo que están haciendo. Es importante medir, por eso el tema de los KPIs. E incluso lo que no se mide no crece, ¿no? Dentro de esto también tengo pendiente desarrollar o hablar sobre las OKRs, que es muy interesante. Pero bueno, en fin, en todo caso, gracias por estar ahí. Si saben que este contenido, si saben que estas experiencias a alguien le puede servir, compartan a ese jefe, ese compañero, ese amigo, ese socio que puede estar ahí al otro lado, ¿no? Y, pues, gracias. Dejar sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast. Ya saben que esto nos ayuda un montón. Si están en el formato de video en YouTube, pueden suscribirse también y estar en contacto con nosotros. Nos encanta que estén al otro lado. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau.